Con una activación física y una caminata comenzaron las actividades de la edición número 11 de los Gay Games Guadalajara 2023, que se realizarán del 3 al 11 de noviembre. En la explanada del ahora Museo Cabañas se reunieron atletas y voluntarios que participarán en las 22 disciplinas. Andrés Treviño Luna, director de diversidad sexual del estado de Jalisco, señala las ventajas que Guadalajara sea sede de este certamen. Yo creo que hoy, a diferencia de hace 30 años, la ciudad reconoce la diversidad como parte de su identidad. Este año medios internacionales como el New York Times, como la revista Times, como la revista Travel Plus Nature, han señalado a Jalisco como un destino turístico en el que se respeta la diversidad. Y eso tiene que ver con el trabajo que por más de 40 años las organizaciones de la sociedad civil han hecho. Entonces, que hoy, iniciativa privada, sociedad civil, gobierno, estemos llevando a cabo un evento de esta naturaleza, pues que tiene un montón de beneficios, no solo sociales, sino también de derrama económica, pues habla de cómo hoy las personas de la diversidad sexual somos percibidas como parte valiosa de la ciudad. Y pues eso sí es un cambio muy importante. La delegación mexicana está formada por 600 atletas de Jalisco. Este evento espera reunir a más de 10 mil personas, provocando una derrama económica de 600 millones de pesos para el Estado. Recordemos que para que Guadalajara fuera a hacer estos juegos, tenemos ya varios años llevando a cabo otros juegos que se llaman los Pride Games, que los organiza la Federación Mexicana Deportiva de la Diversidad, que está justamente integrada por personas que han sido atletas olímpicos, por personas que han sido deportistas de alto rendimiento. Es importante entender que los Gay Games no es una competencia de alto rendimiento, es una competencia de deporte social, que justamente busca erradicar todas esas barreras que existen hacia el deporte, ¿no? Quizá muchas veces las personas de la diversidad sexual han encontrado hostilidad en ciertos espacios deportivos, ¿no? Vemos que todavía estamos luchando con el grito homofóbico en los estadios, y justo generar espacios en el que las personas de la diversidad sexual podemos acercarnos al deporte. Para más información de horarios y sedes, se puede consultar el sitio web gggdl2023.org. Con imágenes de Juan González para UDGTV Canal 44, Iván de León Meléndrez.